Agradezco en todo lo que vale a la doctora Daily Sambo, moderadora y presidenta del Foro Permanente para las Cisiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, su amable invitación al panel Principios de Buena Gobernanza, acordes con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del artículo 3 al 6 y 46, en el marco de la treceava sesión de este Foro Permanente. Los temas contenidos en los artículos mencionados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nos convocan a una profunda reflexión sobre aspectos que han motivado el quehacer y las luchas de los pueblos indígenas del mundo. La lucha por la libre determinación y la autonomía, el derecho a decidir las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, y a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida económica, social y cultural del Estado, conforman una de las partes más importantes de las demandas de nuestros pueblos originarios. Esta declaración expresa los sentimientos, las demandas, los anhelos, las aspiraciones, los sueños y los reclamos centenarios de los pueblos indígenas del mundo. Nos enorgullece el papel realizado por la diplomacia mexicana en la concepción de este objetivo, a pesar de las dificultades, la incomprensión y los obstáculos que tuvieron que sortear en el camino. La importancia de este acuerdo logrado por las Naciones Unidas ha permitido que en diversas naciones del mundo las estructuras normativas, jurídicas y constitucionales vayan siendo adecuadas a este nuevo marco internacional. En nuestro continente, la historia de siglos marca una serie de acontecimientos en donde la exclusión, la marginación y la discriminación han sido el trato de que han sido objeto de nuestros pueblos por parte de las élites económicas, políticas y algunos segmentos de las diferentes sociedades americanas. Esta situación es la que ha llevado a pueblos enteros a movilizarse y luchar por sus reivindicaciones y demandas. La historia de México está llena de hechos y acciones que expresan desde el sentido patriótico de nuestros pueblos en las batallas por la defensa de la soberanía nacional hasta el justo reclamo del día basta del ZLN en 1994. Estos reclamos ancestrales de los pueblos indígenas de México se plasmaron en lo que hoy conocemos como los acuerdos de San Andrés Larraiza firmados entre la delegación del gobierno mexicano y el ZLN el 16 de febrero de 1996. Dichos acuerdos construidos al amparo de un proceso de diálogo y negociación apoyados por la ley y todas las instituciones de la República se ven expresados en el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2007. Por ello el gobierno federal de México a través del programa sectorial 2013-2018 de la Secretaría de Gobernación publicado el 12 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación se ha comprometido a impulsar la armonización de la legislación nacional con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se establece otro compromiso para impulsar la armonización del marco legal con los tratados nacionales e internacionales en materia indígena. Junto a esto en el marco del informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas México ha aceptado las observaciones que entre otros aspectos se refieren al compromiso de fomentar una mayor participación de los pueblos indígenas a través de una ley que regule que regule sus derechos de consulta previa, libre e informada asegurando la completa y efectiva consulta de las personas indígenas en la economía y el desarrollo de las políticas y proyectos que las afecten. Reconocemos que en este campo estamos avanzando paso a paso. Estamos ante una nueva realidad que demanda un lenguaje y un entendimiento común entre todas las instancias de gobierno. sin embargo existe la plena disposición del gobierno de la República por hacer realidad este compromiso. Estamos convencidos que la ley de consulta indígena será la definición de un marco normativo que le brindará certidumbre a la nación a los pueblos indígenas al Estado mexicano y en su caso a los posibles inversionistas y empresarios que deberán reconocer que el desarrollo y el Congreso deberán caminar de la mano del respeto al derecho de nuestros pueblos indígenas. Para cumplir con los compromisos contraídos en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 junto a un grupo de representantes de pueblos indígenas con experiencia en los procesos jurídicos y normativos en materia indígena hemos venido elaborando una propuesta inicial de armonización de la legislación nacional con la declaración de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas la cual someteremos a la consulta de sus pueblos y representantes para luego hacerla llegar a las instancias de decisión nacional para su revisión análisis observación y aprobación. reconocemos la complejidad que significa este proceso sin embargo estamos claros que más temprano que tarde esta armonización legislativa será una realidad de nuestro país. Junto a este proceso cabe destacar el valioso apoyo y asesoría que nos ha brindado el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromestizos de Oaxaca el cual ha presentado también una propuesta de modificaciones a la constitución del Estado de Oaxaca en materia de derechos indígenas fundada en la misma declaración de las Naciones Unidas. Dicha iniciativa se encuentra siendo revisada en forma responsable y cuidadosa por parte del Congreso de ese emblemático e histórico Estado de nuestro país. Distinguidas y distinguidos asistentes a esta reunión hacemos votos porque la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas que se llevará a cabo en el mes de septiembre del presente año pueda realizarse en las mejores condiciones y se convierta en un espacio donde podamos informar el grado de avance de lo que aquí hemos expuesto y al mismo tiempo intercambiemos experiencias sobre los procesos que nuestros países se desarrollan en medio de escenarios complejos pero que al mismo tiempo constituyen un reto y una posibilidad de construir nuevos esquemas de entendimiento de acuerdo y procesamiento de diferencias. También aspiramos a que la Agenda para el Desarrollo después del 2015 contenga definiciones mayores de corto, mediano y largo alcance en donde podamos ver en los hechos una nueva relación entre los pueblos indígenas y sus gobiernos. El camino en materia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido largo en ocasiones extenuante pero hemos avanzado sin claudicaciones y lo haremos mejor si encontramos los mecanismos para acercarnos más para avanzar hombro con hombro y para entender que las causas indígenas que en cada uno de nuestros países defendemos son las mismas causas de los pueblos indígenas del mundo. Solo así haremos que nuestros pueblos tengan en el concierto de naciones la voz que por razones históricas, biológicas, culturales, sociales, económicas y políticas les corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias.